El empresario alias Fritanga fue condenado a 21 años y 8 meses de prisión por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes agravado. Fritanga hacía parte de una organización criminal dedicada al envío de cocaína. La silva, dice la laquiar. Tengo la pluma en la mano, el dedo en el gatillo, y el primero de asoma se queda en el pasillo. Los menores a la venta fumo el cigarrillo, y las mujeres me saludan cuando ven el brillo. Y en la esquina a mí me esperan porche amarillo, tremendo maquinón, detrás un mujerón. Botella de vellera y cargo un cadenón, y en la cintura cargo una nueve, un pistolón. Fiesta, dinero, mujeres, en tanga, vamos a hacer una fiesta como la que hizo Fritanga. Pero en esta vuelta nadie va a ir para la panga, vamos a fumigarlo y le formamos la fachanga. Baby, me gusta tu flow. Hey, hey, oh, oh. Papi, te quiero más cerca. Sabes que de lejos tú me desesperas. Ya dos veinte hasta el baquil desestresa. Mi cuerpo a tu casa, Dolce la Jeda. Dile así, nos queremos muécanos, no. Nos queremos muécanos, no. Baby, dile así. Oh, oh, hey. Couple bottles, couple ounces, just to get the party jumping. Couple bitches dancing in a minute, they'll have nothing sex with them. My intention sweating out her extension, not giving her affection, just to Uber, some directions. Got a lot to celebrate, now I'm getting hella cake. 100% Panameño, love the party every day. Getting it a hundred ways, bitches always want to stay. Cause my peck and can't turn the rainy to a sunny day. Baby, me gusta tu flow. Hey, that's right. Say, hola, wait, what you trying to say? We making more of what you trying to spend? Design out, yeah, you know it never ends. I bounce back with them bitches in the bands. Yeah, yeah, a lot of niggas at me. Yeah, yeah, a lot of bitches at me. Whoa, whoa, these niggas really hate me. Nah, nah, don't give a fuck unless they pay me. Baby, me gusta tu flow. Give a fuck unless they pay me. Give a fuck unless they pay me. Tengo la pluma en la mano, el dedo en el gatillo. Y el primero de asoma se queda en el pocillo. Los menores a la venta fumo el cigarrillo. Y las mujeres me saludan cuando ven el brillo. Y en la esquina a mí me espera un porche amarillo. Tremendo maquinón, detrás un mujerón. Botella de Belier y cargo un cadenón. Y en la cintura cargo una nueva, un pistolón. Yeah, my nigga. Crime Family. Tony Savannah, Joey Fisher. Mafia Femenina. Japanis. Kevin Da Silva. Panamagi Radio. DJ Roping. Blackrock. La taquilla. Yo Charlie, la botate. Yoel. Yoel. Hasta Miami. Respect. Luigi Flow Miami. La botate también. 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 Bien.